La gente que dice que para tener un restaurante exitoso simplemente hay que tener comida buena y que lo demás se calcula al paso, que eso ahí vamos aprendiendo, pues lo que no entiende es que aprender en los restaurantes, en negocios, es botar plata, quemar plata. Aprender es hacer las cosas mal, aprender es cometer errores y los errores por defecto en los negocios cuestan billete. La comida es uno de los 10 aspectos claves sin duda y es uno de los 4 aspectos claves de la propuesta de valor. Pero el piso de restaurante y las finanzas arrancan desde entender esos márgenes de contribución y desde entender cómo pesa la nómina dentro de eso, de entender cómo pesa la renta, el alquiler, el arrendamiento dentro de eso, de entender cuál es el impacto de los fijos y los variables. Y eso no es de comida, eso es de negocio, de fundamentación de negocio. Entender qué debo hacer desde los socios, desde la estructura de socios, desde cuándo debo o no repartir utilidades, desde qué provisiones tengo o no tengo que hacer. Los restaurantes son un negocio complejo, entre la parte operativa, entre la parte comercial, si uno no trabaja en todo el modelo de negocio integralmente, naturalmente tiene menos posibilidades de meterse en la mano del consumo y de permanecer en el tiempo de forma estable, de forma rentable y de forma recurrente.